Música Bueno, continuamos el partido de Liva Entrar a la red de la sociedad Y terminará, este es Parifón, ¿cree? ¿O no? Con una de Manuel, bueno, ¿sabes quién está? Que en el otro delante, en el centro Se va a tener todas las buenas formas que lo que tengo Vamos a empezar el partido Así que hay que ponerle fecha total, se me unguardo y todo eso Y ya me ha quitado Marca ¿Cómo que me tuvieron que quitar ellos? 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 hace así Zamora y Danichi y Danichi y Danichi Pero bueno, está tan mal. No he copido el de tirar por el centro, pero... Yo esta parte del juego lo compro como el último tipo. En vez de el FIFA. Empezar de cero. Buscar jugadores. Eso es lo que me gusta mío. Buscar jugadores. Bueno. No tenía que hacer ahí cosas raras. Vamos a entregar. Soloовали una cera. No Telles Ahí. No cuento a tu Pues debajo ir a alma inner y,se pién. Y que estaba sintiendo gente, que estábamos así. Así es. Que la opción me extraña. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. 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 Es imposible jugar Ninguno entra en las piernas Ninguno más Un, cuatro, tres Pude bajar para el partido Catorce minutos da tiempo ¿Por qué no huele, por ahí? Más flojo ¿Qué se me veía sin cambio? Bueno, mira, este O este O este Ay, guapetamni Ocho minutos Venga, empatar el partido ¿Qué tal? ¿Qué es el cuento? Ya nada, me está vacilando, pero es que el siguiente va a ser un partido chumbo. Continuar, ¿ok? Aquí tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Porque el siguiente es contra el Barcelona, creo. No sé cómo se va el 16. Bueno, después de esto, un 4-3, de un 4-1 a un 4-3. Estoy en un desastre, estoy en 3-1. Un mejor partido que he hecho. Estoy en 2-0 con el Madrid. Bueno, lo dejamos aquí y en el siguiente partido nos vemos. Gracias. 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 Gracias.